Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Sila Turcoglui, acerca de Jalil Ibrahim Jehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a permitir notificaciones, no lo olvides. Nuestro orgullo es Jalil Ivo. Los detalles están en mis noticias. Jalil Ibrahim Jehan es el orgullo de todos sus fans. Hay docenas de proyectos de ayuda que han realizado junto con Sila Turcoglu durante años. La hermosa pareja ha brindado ayuda y apoyo a muchas personas antes. Todos vieron estos esfuerzos más claramente, especialmente durante los días de terremoto. Durante semanas, hicieron lo que pudieron por la zona del terremoto. El poder de las redes sociales ayudaron mucho a que sus fans no los dejaran solos. Sila Turcoglui y Jalil Ibrahim Jehan son muy similares en estos aspectos. Si el corazón de una persona es bueno, y no rechaza a los que le piden ayuda, no se espera el mal de esa persona. No hacen estas donaciones para mostrar como otros. Por ejemplo, recuerda lo duro que Sila y Jalil intentaron tratar al bebé duro, un paciente con AME. Hicieron llamadas de ayuda. Hicieron transmisiones en vivo juntos. Y ahora es el turno de Jalil Ibrahim Jehan. Nuestro orgullo Jalil, también está liderando una campaña de ayuda. Pacientes SMA estará transmitiendo en vivo el viernes 17 de marzo a las 22 para Onur. Espero que se recoja la ayuda necesaria para el bebé de Onur y que nuestro bebé recupere su salud. Felicito a Jalil Ibrahim Jehan por su ayuda. Y quiero decir que estoy orgulloso de que tengamos tales artistas. No te pierdas la noche del viernes. Ver a Jalil en vivo. Usted también está invitado a apoyar. Gracias por ver mi video. Esperando por tus comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte, para suscribirse y para recibir noticias de nuevos videos, activar las notificaciones. Recordar, cuídate, mantenerse sano. Quédate con amor. Adiós. ¡Gracias!